Hoy hemos iniciado un taller con distintos sectores para poder incorporarlo al desarrollo y al diseño del nuevo plan de control del VIH que queremos lanzar el día 17. Lo más importante de este trabajo intersectorial es que tal como se lo señalé a ello el país está enfrentado a un gran desafío que es poner atajo a esta tendencia creciente de aumento del VIH. El principal desafío es tener una respuesta país a esta situación y precisamente esta reunión se enmarca dentro del plan que el ministro ha solicitado y que incluye como principios fundamentales que sea un plan participativo, intersectorial, elaborado en conjunto no solo con el intrasector, con el intersector, con la sociedad civil, con los colegios profesionales. El tema VIH pasa a ser una conciencia país y que la respuesta nos permita revertir estas cifras, más allá de quedarnos mirando las cifras, lo que el ministro quiere es darle un quiebre a esta tendencia. El sector salud solo frente a esta patología que tiene múltiples factores, ¿cierto? Demasiadas dimensiones no lo puede hacer solo, tiene que ser a través de un trabajo con el intersector. Todos los sectores públicos deben estar apoyando en las campañas de promocionales y preventivas, no solamente para sus funcionarios, sino que también para el público que acceda a ellos.